Las máquinas trabajan ya en la construcción del camino de acceso a la futura pista de parapente del Buste. Será la segunda en toda la provincia de Zaragoza. Pues ahora de momento se está haciendo el acceso arriba a la pista. Este es el camino que se va a hacer, es un camino de 4 metros o 4 metros y medio, con una buena pared a la parte de abajo, se pondrá algún protector para los coches y eso, y en la parte de arriba hasta donde llega el camino se hará una pequeña pista para aparcar y todo eso. Y luego ya, pues eso, alisar la pista, prepararla y nada más. O sea que el grueso de la obra en sí, más que la propia pista, son los accesos y un poco la zona de aparcamiento. El acceso, sí, el acceso. No hombre, la pista también lleva lo suyo porque no tiene que haber piedras, tienen que estar todas liso, todo envuelto, todo bien condicionado y luego se sembrará de algún tipo de césped que sea rústico para que esté siempre bien. Estos primeros trabajos son complejos debido a la importante cantidad de rocas que es necesario retirar para abrir el camino. Hombre, claro, el terreno ya veis que es muy escabroso, que hay mucha piedra y hay que... Pero vamos, con las máquinas que hay hoy se hace fácil. Igual esas piedras también se aprovechan para hacer lo que es el... Exactamente. Esas piedras que se sacan pues se van poniendo como de pared abajo para sujetar el camino y eso, sí, claro. El emplazamiento es idóneo por el viento que sopla y la altura a la que se encuentra. Pues mira, no entiendo mucho de esto, ya sabes que yo de esto no entiendo mucho, pero como aquí normalmente hay mucho caudal de viento, pues claro, el día que ha de mucho, mucho aire no se puede volar. Porque unas pruebas que hicieron, yo vi tiras en cinco y casi a cero aire, con cero metros, y mantenerse arriba y decir ahora vienen las corrientes no sé qué, nos vamos para no sé qué, ya no podemos más, nos tenemos que bajar. Digo, bajaros, bajaros, no va a pasar algo, o sea, que a lo mejor con cero cincuenta metros por eso es suficiente para volar. La altura que está medida está a 668 metros allá abajo en la ermita de San Roque, ahí, aquella ermita que se ve ahí, con que aquí estará sobre 700 metros aproximadamente, porque el puntal de allí de Boquerón está a 710 y 715, lo máximo. El Ayuntamiento del Buste ya dispone de financiación necesaria para culminar la totalidad del proyecto. Pues esta fase, la primera fase es 15.000 euros. Que la siguiente fase se va a hacer ya toda. ¿Se hace todo ya de tiro? Sí, porque hay algún dinerillo por ahí, algo meteremos hasta 20.000 euros o 25.000, en fin, por ahí. La pista cuenta con el aval de la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos, y sin duda será importante para el municipio y la comarca. Hombre, yo pienso que si el albergue estuviera terminado, pues que vendrá mucha gente y, en fin, le dará algo de vida al pueblo. El caso es tratar de conservar lo máximo que podamos los pueblos, aunque la vida yo creo que cada vez la veo más corta. Pero, en fin, hay que poner los medios, por lo menos. Mira, te voy a decir, es un pequeño detalle. Porque allí en Benas, que no es tan Benas, que está, el parapente está en Castejón de Sos. Pues en Castejón de Sos había siete u ocho personas. Ahora hay dos o tres hoteles y están viviendo allí entre los que van, los monitores, la gente que vive de eso. Igual hay 250 personas viviendo allí. Ahora es un pueblo en forma. El parapente completará la oferta de deportes, algunos de aventura, que pueden practicarse en el buste, desde escalada a senderismo o ciclismo. La escalada ya están poniendo todas las vías máximas posibles. Ahora les he comprado material que me pidió la Guardia Civil para abrir vías nuevas. Y el día que se inaugure esto, pienso que saldrá todo. O sea, trataremos de que estén tirando cordadas de escalada a la vez que se inaugura esto, a ver si es un día completo. Y es que el alcalde tiene muy claro que hay que aprovechar los recursos de la zona para asegurar el futuro del municipio. Claro, aquí industrias no van a venir. Pues tenemos que aprovechar nuestras industrias, que son estas. Estas u otras, pero en fin, claro. El futuro también pasa por la apertura del albergue, cuya construcción lleva años paralizada por falta de financiación. Un tal básico es que cada cosa lleva a otra. Pero el principal problema que tenemos son los dineros, siempre lo mismo. El dinero es lo que ahora viene despacio. Y no me puedo quejar. El dinero se ha asociado al periódico y... ¿El qué? El dinero se ha asociado al periódico y...